¿Cuál es la recomendación para que un ser humano viva en un equilibrio emocional y mental? Para alcanzar un buen bienestar necesitamos reconocer qué tipo de personas nos estamos rodeando, en dónde estamos buscando a esas personas y qué cosas nos aportan dichas personas. Tenemos que reconocer también qué tipo de actividades tenemos, si nos estamos desvelando, si estamos teniendo buenos hábitos alimenticios y nuestras emociones. Es decir, una persona que tanto se habla con cariño a sí misma. ¿Cuáles son las herramientas suficientes para que alcancen ustedes su propia autonomía emocional? Entonces, ustedes vienen aquí con un problema, nosotros los acompañamos, los orientamos y a manera de que con el lapso de cierto tiempo, depende de cada persona, es su proceso, cuánto tiempo requerirá, posteriormente va a ser autosuficiente, va a tener la propia autonomía. ¡Gracias!